Música Música Desde que yo te vi Supe que un misterio guardabas muy dentro de ti Que capricho el mio querer descubrir los secretos de ayer Debí evitar tratar de olvidarte amor Yo traté de remendar los vacíos que tenía tu corazón Su desprecio te dejo sin ganas porque me quitas la mirada Debí evitar tratar de olvidarte amor No tengas miedo, no lo pienses más Esta noche nos amaremos sin razón No tengas miedo, no lo dudes más Esta noche haré olvidarte aquel amor Música Que capricho el mio querer descubrir los secretos de ayer Debí evitar tratar de olvidarte amor No tengas miedo, no lo pienses más Esta noche nos amaremos sin razón No tengas miedo, no lo dudes más Esta noche nos amaremos sin razón Esta noche nos amaremos sin razón No tengas miedo, no lo dudes más Esta noche nos amaremos sin razón Esta noche te dejo olvidarte aquel amor Música 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 Gracias por ver el video